Tras dejar entrever que ni los candidatos ni la dirigencia estatal del partido Acción Nacional confían en el actuar del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, porque no han procedido suficientemente bien. El secretario general de ese partido, Eduardo Romero García, dio a conocer que interpondrán recursos de reconsideración para los procesos electorales de Candelaria, Esechacán, Calatmul y Palizada, y adelantó que agotarán todas las instancias a su alcance. En conferencia de prensa, Romero García dejó entredicho el actuar de los jueces del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, pues consideró que no analizaron suficientemente bien la información disponible, y puso como ejemplo el caso de Esechacán, donde no se tomó en cuenta las incidencias presentadas, a pesar de que ahí la diferencia entre candidatos es de solo 11 votos. Finalmente, pues lamentamos este hecho, ¿no? Pareciera que, bueno, nuestros candidatos lo que nos expone es que es lamentable que ellos no puedan acudir a las instancias que corresponden, no tengan la certeza de que están aceptando sus derechos, ¿no? Y que parece ser que el Poder Judicial está superitado al Ejecutivo, ¿no? Finalmente, eso es el sentido de los candidatos y, por supuesto, el Partido Nacional de la Comunidad de Postura, y vamos a emitir los recursos de reconsideración. ¿Y la confianza en los informados? Nosotros somos respetuosos de la ley, siempre lo hemos dicho, sin embargo, en este caso, consideramos que los argumentos que ellos están dando y el análisis que hicieron de los casos, pues no se está juzgando igual por los casos, y pues sí, da de qué sospechar, ¿no? En particular, me refiero también al caso del Instituto Díaz, porque ya sabemos lo que ha sucedido hoy. O sea, no hay confianza. ¿Qué es la cosa que está tan alegre que ya lo sabemos? ¿Qué es la cosa que se dé confianza en el procedimiento? Realmente, pues en este caso, nosotros confiamos en la ley, lo que marca la ley y el derecho que nosotros tenemos de impugnar, lo vamos a hacer en el curso de reconsideración. Sin embargo, en los argumentos que ellos tuvieron, pues pareciera que hay ahí alguna presión. O sea, no hay confianza en términos ya generales. Bueno, pues en este caso, ya lo mencioné hace un momento, cuando nuestros candidatos consideran que no se tiene la certeza de lo que se está diciendo, efectivamente, los candidatos consideran que no se confía en lo que acaba de determinar los resultados electorales, bueno, nosotros vamos ahora a hacer lo que por ley nos corresponde, que es presentar a la reconsideración. ¿En qué plazos tienen que responder el curso de la recuperación? Se tienen cuatro días, ya lo hicimos, ya se presentó el caso de Candelares, en el caso de Calakmul, y estamos todavía dentro del plazo. ¿En cuándo le dan respuesta? Porque corresponde... ¿En cuándo nos dan respuesta? Sí, ¿cuándo nos dan respuesta? El plazo, el plazo, ya tenemos hasta el 30 de septiembre, tienen un año para poder resolverlo. Obviamente, lo que sí, también aclarar, mencionarles, que en este caso pasa a la sala electoral, y todavía la sala electoral hace un análisis, pues aquí en el estado de Campeche, y en el caso de que igual emitan el presupuesto que sea, todavía tenemos otro plazo general de presentarlo en Calakmul.